Con la compañía de teatro Los Fragmentos, con la obra de teatro El Principito y el grupo musical Acaboy, fue clausturada este fin de semana la octava semana al barista en Atoyac. Durante tres días se presentaron espectáculos musicales, conferencias, teatro, literatura y talleres en homenaje al general Juan Álvarez Hurtado en el Zócalo, así como en planteles escolares. Niños, jóvenes y adultos tuvieron oportunidad de disfrutar de eventos artísticos y culturales de manera gratuita en la Plaza Cívica Morelos. Los grupos participantes recibieron reconocimientos por parte de la Secretaría de Cultura Estatal, quien destacó la importancia de enaltecer a un hombre que dio libertad no solo al Estado, sino al país en sus destacadas participaciones. Esta fecha también es para compartir la cultura y el arte de artistas, no solo locales, sino también del Estado. También a la Secretaría de Cultura del Estado por llevar a cabo esta semana y nos veremos el próximo año. Gracias chicos, reciban este gran reconocimiento, de verdad, por hacernos bailar, sentir y pues bueno, nos vemos el próximo año nuevamente aquí en Atoyac de Álvarez con esta semana académica dedicada a Juan N. Álvarez. Muchísimas gracias por todo. El cierre convocó a un exitoso baile en la plancha del Zócalo, aun cuando no hubo presencia de autoridades locales. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.